Sean bienvenidos a Geología Online. En esta ocasión veremos las diferencias que existen entre estas tres carreras. Tenemos la ingeniería geológica, la ingeniería de minas y la ingeniería metalúrgica. Cabe indicar que estas tres carreras juegan un rol muy importante en la construcción de la minería. Empecemos con esta frase que dice, sin geología no hay minería. Bien, básicamente el ciclo minero empieza con la geología. Aquí tenemos en la imagen a un geólogo quien es la persona encargada de poder encontrar el mineral de interés económico de la superficie. Por ejemplo, si tuviéramos un cerro, nosotros no tenemos ni la menor idea de dónde puede estar presente mineral. Por ejemplo, las dos formas en las cuales mayormente se encuentran minerales es en forma de vetas y también en forma de cuerpos. Cuando se encuentran en forma de vetas, aquí el material es un poco más puro. En cambio, cuando se encuentra en cuerpos, el mineral se encuentra solamente diseminado en pequeños lugares. Ahora, lo que el geólogo hace es poder encontrar ese mineral, pudiendo ser oro, cobre, plata, zinja. Ahora, lo que el geólogo hace es ir a campo, realizar un mapeo, realizar un muestreo y basarse en otros muchos más métodos para poder encontrar mineral. Por ejemplo, puede que aquí encuentre una beta, puede que aquí encuentre un cuerpo mineralizado, puede que aquí encuentre un cuerpo mineral, puede que aquí encuentre un cuerpo mineral. Todo es posible. Sin embargo, para poder encontrar todo este mineral, es necesario que el geólogo haga diversos estudios que permitan determinar la extensión, determinar la extensión, a qué profundidad se encuentra, y también ver la ley del mineral, en este caso. Ver cuánto de mineral hay en una determinada tonelada y ver también si es rentable o no. Luego de que el geólogo haya realizado y haya encontrado el mineral de interés económico, entra a tallar el ingeniero de minas, que lo que hace es buscar la manera de poder extraer todo el mineral, todo el material que el geólogo ha encontrado y poder extraerlo, es decir, sacarlo del cerro. Por ejemplo, aquí hay dos maneras que puedan sacar este mineral o este material. Puede ser de manera subterránea. Tenemos aquí una mina subterránea, ya que tenemos a una mina a tajo abierto. Entonces, el ingeniero de minas toma la decisión basándose principalmente en la forma. Por ejemplo, en el caso de la mina subterránea, acá tenemos una beta. Lo que el ingeniero de minas va a hacer es construir una galería que permite, por la cual puede ingresar y llegar hasta la beta y luego poderlo extraer. Hay distintos tipos de explotación. Eso ya lo determina el ingeniero de minas. Sin embargo, por ejemplo, para poder construir esta galería se basan mucho en cálculos que realizan, ya que tienen que determinar la altura apropiada de la galería, el ancho apropiado de la galería. Porque recordemos que esta es una obra de ingeniería. Están realizando un túnel bajo tierra. Y para esto, por ejemplo, ellos hacen una malla de perforación en la cual hacen una perforación. Aquí, por ejemplo, incrustan dinamita que lo unen, lo colocan en la roca, luego lo unen y luego dinamitan. Y es la manera en la cual avanzan en la galería, ¿no? Avanzan, van para adentro. Ellos ya ven cuánto es la distancia que van a avanzar en cada labor que van a hacer. Ahora, cuando el material se encuentra en un cuerpo, la manera más rentable es construir un tajo abierto. Aquí, por ejemplo, vemos los tajos, los bancos de explotación. Y aquí lo que hacen es construir bancos que permitan poder extraer todo ese material. Empiezan por arriba, luego van llegando abajo y van extraendo todo el material por bancos. Van avanzando, van avanzando, van avanzando, pero siguiendo ese orden, el orden de los bancos. Para realizar este tajo abierto, lo que hacen es realizar una voladura, en este caso una voladura controlada, que permite extraer el material. Posteriormente de que aquí hacen plataformas de perforación, el material cuando realizan la voladura sale expulsado en rocas. Y en estas rocas el mineral de interés se encuentra incrustado en estas rocas. Y no es en todas las rocas, sino que solamente son en partes, en fragmentos. Entonces, de aquí también, cuando van avanzando en la labor de las galerías, también salen rocas con contenido mineral. No es que la roca no sea completa de mineral, sino es que en esta roca hay presencia de material valioso como de material que no es valioso. Es decir, de mena, que es el mineral valioso, y la ganga, que es el material que no tiene valor económico. Entonces, todo eso se encuentra en la roca. Posteriormente, toda esta roca obtenida, la de acá también, se envía a la planta metalúrgica. En donde se busca la manera de poder extraer la mayor cantidad de mineral presente en las rocas. Esto ya lo realiza el ingeniero metalurgista. Aquí tenemos una planta metalúrgica en donde una vez, ¿no?, encontrado nuestro yacimiento, el geólogo lo ha encontrado y el ingeniero de minas ha visto la manera de poder extraerlo. Todo es de material procedente, digamos, de esta beta se extrae en rocas. Y esto es llevado por los camiones mineros hacia las plantas metalúrgicas. Aquí está presente todo el material que lo trasladan los carritos y llegan a la planta metalúrgica y llegan a la planta metalúrgica para poder ser tratados y procesados y poder extraer la mayor cantidad de mineral. Entonces, cuando llegan ya a la planta metalúrgica, lo que se hace es... Existen varios métodos también, ¿no?, en la metalúrgica de poder extraer este material. Por ejemplo, si hablamos de materiales de interés económico, hablaríamos de oro, cobre, plata. En este caso, vamos a puntualizar en el cobre. El cobre se encuentra en óxidos y en sulfuros. No es que el cobre se encuentra puro en la naturaleza. Se encuentra como que mezclado con otros elementos los cuales van a formar un mineral y de estos también van a formar una roca. En este caso, si se trata de óxidos, lo que van a hacer... El método de extracción se llama lixiviación y si son sulfuros de cobre, el método se llama flotación. Como mencioné, que si tenemos la muestra y en el interior se encuentra el mineral de interés, en este caso sería cobre, lo que es ese primero es para hacer un chancado. Ese chancado consiste en disminuir la roca en pequeños trozos y esos van a permitir que se pueda realizar una mayor extracción. Luego del chancado se procede a la molienda en donde toda la roca queda completamente pulverizada y esto permite que se pueda extraer todo el material de interés. En el caso de la lixiviación se coloca todo este material en piscinas en donde se agregan ciertos aditivos lo cual hace que por acá ya salga el material de interés. En este caso sería el cobre. Claro que acá sale con ciertas impurezas. Luego van pasando también otros filtros que hacen que posteriormente se obtengan cátodos a un 99% de pureza de cobre que posteriormente se venden o se comercializan. en el caso de que el cobre está presente en sulfuros y se tienen muestras en este caso de sulfuros lo que se hace también es pasar aquí un chancado una molienda van a triturar todo el material luego aquí van a hacer van a pasar a las celdas de flotación en donde va a entrar en solución con aditivos y con agua todo todo el material pulverizado va a ingresar en estas celdas de flotación se van a colocar ciertos aditivos que van a generar burbujas y estas burbujas van a atrapar el mineral posteriormente hay unas paletas que van a llevar estas burbujas van a separar las burbujas estas burbujas ya tienen atrapado cobre y posteriormente se juntan todas las burbujas pasan a la fundición se funde todo este material y quedan también ya vamos a obtener cátodos de cobre a un 99% de pureza generalmente todos los metalurgistas buscan recuperar al 100% todo el mineral proveniente de la roca sin embargo esto no es tan factible ya que existen varios elementos que hacen que esto no sea posible entonces el ingeniero metalurgista lo que hace es es basarse en métodos que no sean muy costosos pero que permitan recuperar la mayor cantidad de mineral posible eso sería todo hasta la próxima que no sean que no sean de mineral o que no sean o que no sean Gracias.